Extraordinaria jornada para el atletismo paralímpico venezolano, una jornada especial. Tenemos para ustedes la carrera de Luis Paiva, sensacional, extraordinario. Inscribió su nombre en la final de esta décima quinta edición de los Juegos Paralímpicos Río 2016. Paiva, cuya clasificación paralímpica es T20, discapacidad intelectual, voló en la pista del Estadio Olímpico de Río, parando el reloj en 48 segundos con 43 décimas, mejorando inclusive su marca personal. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada, gracias a Dios, porque gracias a él es que estuve aquí en los Juegos de Río, primera vez que vengo a unos Juegos Paralímpicos, y de verdad que me siento muy orgulloso, muy contento con el trabajo que he venido haciendo. El barloventeño Paiva hizo una gran carrera saliendo por el carril 4, dosificándose muy bien para subir el ritmo a medida que avanzaba en los 400 metros planos, donde buscaba su pase a la final de esta especialidad, asumiendo la punta de la carrera para dominarla sin ningún tipo de riesgo. La mayoría de la preparación la he tenido en Venezuela, estuve en Ecuador en una base de altura por 21 días, pero me fui a Venezuela porque como competí entre los primeros días, entonces necesitaba tener las partes de los llanos para adaptarme un poquito más a lo que se refiere a esta competencia. De esta manera el barloventeño Paiva inscribió su nombre en la final de los 400 metros planos en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.